Y todos los días está abierto. El consumo mínimo es de 170 pesos, hay un desayuno buffet los domingos de 150 y aparte, por si esto fuera poco, ofrecen servicio a domicilio. La Paloma abre de lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Cuenta con amplio estacionamiento, ya hablamos del viernes posolero, la música versátil en vivo con el grupo Scala y Venus Charlotte cantando sus grandes éxitos. Así es de que llámenlos al 734-108-4477 para pedir el menú, para apartar un lugar, para lo que usted guste. La Paloma no tiene sucursales, es el único restaurante La Paloma en la zona, allí por Chiberias.